A la gente le molesta, le enoja, miren ustedes, motociclistas y conductores se quejan y con justa razón por el abandono de los trabajos de pavimentación, adivinen dónde, se acuerdan que para Finado, el feriado que fuera a inicios de noviembre, yo les dije que me he ido para Simón Bolívar y me tocó pasar por el puente de la unidad nacional, todavía esa obra está abandonada, está botada. La inestabilidad de la calzada obliga a todo el mundo a circular por la vera del viaducto, exponiéndose al peligro, generando un caos vehicular. El gobernador Francesco Tabaki hizo un llamado al Ministerio de Finanzas para que se ponga el día con la empresa contratista. ¡Paguen! No podemos seguir transitando así por el puente de la unidad nacional, por favor. Javi, a la nota, póngale play. El malestar es unánime. Los más perjudicados deben sortear un lío cotidiano en el puente de la unidad nacional. Cruzar por aquí es una odisea. La contratista a cargo dejó inconclusa la pavimentación. ¡Peligroso! Aunque ya perdieron la paciencia, obligados están a utilizar la vera del viaducto para no perder el equilibrio. ¡Mira por dónde me toco ahí! ¡Mirá! ¡Está todo peligroso cualquier moto que se caiga! ¡Me baila mucho! ¡Salva la moto! El gobernador Francesco Tabaki tiene conocimiento de causa y experiencia propia. Dice que en obras públicas le han informado que el asunto es con finanzas. Esperemos que en estas 72 horas el Ministerio de Finanzas, a través del Ministro de Finanzas, le cancele, le pague al contratista y el contratista termine la obra y el gobierno se vaya en paz con el puente de la unidad nacional. No es el único problema. Delincuentes o consumidores crónicos han desaparecido las barandas y las tapas del sistema de las luminarias, que algunas, por cierto, no sirven. ¿Cuándo podrían solucionar lo del puente en el caso de ese momento? Espero que lo hagan en los próximos días. Parte en las 72 horas que le quedan al gobierno como en el nuevo gobierno. Y aspira a que lo logren. No quieren terminar el gobierno sin que termine la obra. Con cámara de Michael Arámulo, informó Jorge Escobar.